Para el que diga que en Uruguay no hay una gastronomía variada y deliciosa, tiene que ver este vídeo. Llamen al equipo antibomba. ¡Niequete! Mucho dulce de leche. Muchísimo dulce de leche. Siento que volví a cernille otra vez. Todas estas son mis cosas favoritas en un solo churro. Necesito uno así todas las mañanas. Amigos, estamos en la calle Tristán Narvaja que los domingos se convierte como una calle mágica porque está llena de cosas espectaculares, de tesoro, de arte, música y sobre todo comida. Hoy vamos a degustar muchos lugares que no había probado nunca de todas las veces que he venido. Y no me encuentro solo, claro que no, me encuentro acompañado de esta belleza de mi novia que también, bueno, me va a ayudar a degustar estas delicias de las ferias que nunca hemos probado. Estos son mis dos caminos. Específicamente estamos en Tristán Narvaja y Uruguay y esta calle pasa algo loquísimo porque se convierte como en una calle del hambre. Miren todos los puestos de comida que hay y es que nada más de pasar por acá ya me dio hambre. Y no solo hay comida en este lugar, este punto es muy lindo porque miren, está lleno de arte. Vamos a ver qué están haciendo esas personas ahí que están aglomeradas. la atracción principal es aquel señor me parece. También vas caminando por acá y te empiezan a ofrecer brownies locos. Ya basta de dar vueltas y a lo que vinimos, a comer. ¿Qué podemos comer acá entre tantas opciones? Acá llegamos a un lugar donde ya vimos que venden hamburguesas, tienen una puesta ahí. Se nos antojaba una hamburguesita y dijimos capaz que es acá ¿no? Tienen hamburguesas, ya vimos acá. Sí, quiero una hamburguesa con papas, con papas fritas. La especialidad de la casa, lo más rico. Se la hacemos doble, doble musarela y doble todo. ¡Qué bien! Me gusta, me gusta. Así se debe empezar un domingo. Acá pueden ver un poco de todo lo que venden y los precios. ¡Qué rápido! Esto es más rápido que McDonald's. Pon tu cara. Estás grande amigos. ¡Es enorme! Me gusta, me gusta. Esta hamburguesa es como del tamaño de mi cara. Es una bomba. Es una bomba, es una bomba. Llamen al equipo antibomba. Se ve muy buena. La tienes que probar. Atendido por su propio dueño, todos los medios de pago. Acá lo pueden seguir en sus redes sociales también amigos. Y ustedes ven a rozar así, pero ella, ella come. Para la belleza mi amor. ¡Niequete! Dile uno al 10. ¿Y yo? 10. Un sólido 10. Está tan buena que ni siquiera comemos aceituna. Y tiene aceitunas y no lo sentimos, o sea, está muy rica. Pero ahora, como todo salado, después hay que taparlo con dulce. Así que me provoca algo dulce. ¿Se provoca algo dulce amor? Bueno, voltea, mira que dice ahí. ¡Churro! ¡Bien! Tienen un churro de Nutella. 400 los 4. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, nos antojaron unos churritos y dijimos que acá, acá es. Ahí va, seguro. Sí, tienes los comunes, tienes rellenos, que tienen dulce de leche, Nutella y chocolate. Tienes una nueva opción que son mis hechunas rellenos. Y tienes los comunes que van con toppings. ¡Bien! Van así dulce de leche, chocolate, Nutella, combinado. ¿Cuál te provoca, amor? Yo quiero combinado. ¿Combinado así que sea bañadito de chocolate y dulce de leche? Sí, puedo pedir. Vamos a pedir eso. Son tradicionales, ¿verdad? Los churros comunes. Ok. Super crocantes. Y por acá le vamos a agregar el doble topping, que es un bañado que le vamos a hacer en este caso dulce de leche. ¡Wow! Mucho dulce de leche. Muchísimo dulce de leche. Y por acá le vamos a colocar Nutella como nos pidieron. ¡Qué rico! No ama la Nutella. No ama la Nutella. No ama la Nutella. Se ve deliciosa. Y por acá le vamos a colocar extra. Un topping de chocolate. ¡Ay, qué rico! ¡Opa! Me vas a traer. ¡Uff! Siento que volví a ser niño otra vez con todo ver esto. ¡Mmm! 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 Se escucha super crujiente. ¡Mmm! 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 todas estas son mis cosas favoritas en un solo churro, pero yo no estoy en ese churro bueno amigos ya saben que están acá en la feria y están también en otros lugares pueden enterarse en sus instagram, vamos a diferentes eventos, con la diferentes intendencias, el municipio G, el municipio C, así que siempre van a encontrar por ahí feria nocturna de parque Rodó cuando vean ese loguito churro la tradición es ahí, pueden seguirnos en su instagram y bueno acá en la feria están como les decía en Tristán Garbaja y Uruguay y bueno vamos a seguir deleitándonos con las cosas hermosas y sabrosas que tiene esta calle para ofrecernos oh madre te acuerdas que una vez tuvimos churros en parque Rodó, yo no sabía que eran los mismos que están aquí claro que me acuerdo, demasiado bueno, o sea todas mis cosas favoritas en un solo churrito esto tiene dulce de leche, nutella y roclet por cierto trajimos refuerzos bueno ahora después de haber comido churros, hamburguesas y todo lo que hemos comido creo que es mejor que nos vayamos por algo más refrescante, alguna bebida, algo frutal y que mejor que con los amigos de Pipi Fruit que tienen miren esta cantidad de frutas de batido así que vamos por ahí a por nuestro batido bueno está complicado acá el tráfico, hay un poco de tráfico, ya vamos a poder pasar Armandoni, hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? es un batido de la escuela de Ternarhuaca y me animo a decir que de Montevideo pero es muy bien ya lo vamos a comprobar, los mejores batidos, lo vamos a comprobar que cantidad de frutas que tienen de todo, de todas las frutas de todo el mundo tenemos frutas tropicales, frutas nacionales, de todo y las mejores la mejor calidad la tenemos acá muchas gracias, acá tenemos un seguidor del canal amigos este es un emprendimiento familiar así que se va a atender mi mamá y mi papá ahora vamos a conocer los mejores, los mejores de los aparentes bueno muchas gracias, gracias por tanto cariño qué bueno encontrarse con estos emprendimientos así, familiares con tanto, con tanta energía vamos, vamos por el batido ¿qué estás? Lucho y el cero ¡Bingo! jajaja ¿cómo estás? ¿son Daniel? muy bien ¿qué ustedes? bueno cuéntame, ¿con qué me vas a sorprender hoy? bueno, hoy te voy a sorprender con el mejor batido que existe en el país ¿ok? ¿de qué es? ¿de qué es? molesta ¿no? me encanta, me encanta bueno, este, tenés durazno, peras, melón, ananá, brotilla, uva, kiwi, naranjas ¿cuál se puede hacer mezclado, digamos? ¿qué me recomiendas? algo que tú digas? mirá, te voy a contar, ya lo dije acá batidos cuatro frutos pero, pero, siempre lo espero ¿cuál es el perro? la excelencia de ustedes entonces, pueden elegir todos los sabores que deseen ¿me ayudan? cada uno elija una fruta ¿no? frutilla frutilla bien bien ananá ananá piña ananá naranja 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 con la ayuda de musicians que me ayudaron a elegir las frutas y así elegimos un batido que trae naranja, ananá, melón y frutillas ¿Quién quiere el kiwi que está exquisito? Yo quiero el kiwi Es el navidad donde el kiwi El kiwi es la ñapa Es la ñapa Nosotros le decimos ñapa ¿Y ustedes cómo? Yapa con ñapa Ah, mirá, pero parecido Hombrosina 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 Observen esto Atentos Atentos Batido, batido Sabor Eso se ve delicioso Qué rico, qué rico Vamos a probarlo Tiene un aroma delicioso Una mezcla frutal Necesito uno así todas las mañanas Todos los días, de desayuno Muy bueno Muy bueno, se sienten todos los sabores ¡Bravo mis locos! Después de un bravo ni loco uno de estos Lo mejor Está demasiado bueno y demasiado refrescante Qué rico Y todavía nos queda un poco más ahí Y la ñapa Qué bella Pruébelo Pruébelo A ver, a ver A ver A ver Bueno, salud Buen provecho Tenemos parte del equipo de seguridad Está riquísimo, ¿no? Está rico Y bien refrescante Está buenísimo Está muy rico Y tiene el punto de azúcar ideal O sea, para que se sienta muy rico La negrita de última No, y lo refrescante ¿Qué es? La negrita de última Ok Modestia aparte ¿Soy la WAM que lo hacía o no? ¡Bravo! Es la WAM Díganlo ustedes en los comentarios, amigos Es la WAM Tienen que venir a probarla Es la WAM La WAM Vamos a estar rico Aparte, con esa actitud Tiene que ser la WAM ¡Oh! ¿Dónde está papá? Acá tenemos a la WAM ¡Papá! Laburando siempre Qué lindo verlo laburando en familia Todos en familia Qué lindo Mirá Está mi rueda Ya terminó Allá tenemos el resto de la familia Vamos a conocer el resto de la familia Que trabajan acá Porque es que el puesto, amigos Es todo esto Es realmente grande Es, amigos de Peeping Fruit Y acá en la calle Tristan, Narvaja y Colonia Existe un lugar que les quiero recomendar Es un almacén, por así decirlo Venezolano Que se llama La Victoria Venden de todo realmente No solo venden cosas venezolanas Pero es especial porque venden Todo lo que necesites de Venezuela Lo puedes conseguir ahí Para hacer las arepas Para hacer los tequeños Golosinas Un montón de cosas Hasta empanadas Ahí venden Vamos a entrar Para que vean cómo es ¿Qué pasó mi pana Portu? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Atendido acá por su dueño El Portu Pana venezolano muy bien Acá en este lugar, amigos Pueden encontrar Se lo digo porque sé que son muchos Los uruguayos que me ven Pueden encontrar Lo que necesiten para hacer Las arepas, los tequeños En este almacén venden todo También venden el queso venezolano El queso llanero Que es este Que Si son venezolanos Si están acá en Uruguay Todavía no saben dónde conseguir Queso llanero Es aquí En La Victoria, Tristán, Narvaja y Colonia Y no solo está los domingos Está abierto todos los días Todos los días Pueden venir Pueden encontrar todas estas cosas Y bueno, para los uruguayos Que también quieran probar cositas venezolanas Es acá Es acá cuando me digan Porque sé que muchos me dicen No sé dónde comprar la harina No sé dónde comprar el queso Acá Miren, venden hasta yuca congelada Patacones Venden panes venezolanos Esta es la harina, amigos La de las arepas Sé que muchos me preguntan Cómo se hace Dónde se consigue las cosas Acá pueden conseguirla Y esto es Es algo que allá en Venezuela consumimos mucho Los que la conocen sabrán Lo rico que es Es queso cheddar fundido Buenísimo Con las arepas queda buenísimo Y también conseguimos un montón De golosinas venezolanas Como el Flips Que no se imaginan El montón de recuerdos Que me trae estos A toda mi infancia En este lugar Pueden conseguir hasta Las cervezas venezolanas Las malta Y todos los días No vayan a pensar que Como estamos haciendo un video De la feria Solo los domingos No, no, no Acá están todos los días Hasta tarde Hasta las 2 de la mañana Desde las 11 de la mañana Más o menos ahora, ¿no? Ah, y para los amantes del Chimo Bueno, muy pocos sabrán Qué es esto Los uruguayos estarán diciendo ¿Qué es esto? Bueno, esto es Es tabaco Se mastica y se escupe Muy tradicional Allá en Venezuela En ciertas regiones Seguimos con este recorrido gastronómico Y ahora les tengo algo Que seguro se deben acordar ¿Se acuerdan? De mi amigo El uruguayo Que vivió en Venezuela Y que ahora hace Perro caliente venezolano Bueno, está acá Y lo vinimos a visitar Porque después de haber comido varias cositas Dijimos Llegó la hora del almuerzo Dijimos que quizás un panchito Puede caer bien Muy bien Vamos a probar Vamos Tienen hasta un jalapeño Qué loco, ¿no? Mayonesa, mostaza, ketchup Salsa allá Todo le ponemos Lo dinamitamos Perro caliente ¿Pancho o perro caliente? Como le quieran llamar Acá vendemos perro caliente Ah, mira ¿Cuál es la diferencia Entre un pancho Y un perro caliente? Bueno, un pancho es pa niño Es chico Muy chiquito Y esto es un perro caliente Que obviamente viene Más resuelto Como le diríamos nosotros Ok Un pancho es como un aperitivo Un perro caliente es una comida Exacto Es una comida completa Resuelta Con todo Miren, miren Tiene ahí panceta Jamón Queso No, no, no Esa es la diferencia Así que para los que piensen Que un pancho es un perro caliente Es lo mismo No Nos acaban de decir hoy que no O es lo mismo Que la gente tiene que probar Diferentes cosas para que vean Que no es solamente lo mismo Eso también a vos te da también el derecho O sea, derecho no, sino De poner De poner más de ti Para que las cosas salgan mejor para Exacto Y bueno, es lo que nos ha mantenido Durante estos años A nosotros acá Entre Tancamaja y Colombia Aparte también Hacemos eventos privados Como también estuvimos En los 200 años de Montevideo En el Desvito Paez En Punta del Este También con el Drifi Así que si andan por la feria Tienen que venir a probar Estas delicias Que tienen Hay mucho para ofrecer Para el que diga que en Uruguay No hay una gastronomía variada Y deliciosa Tienen que ver este video Vamos a irnos a la mesa Porque se nos puede caer Esta cosa gigante Este perro gigante Que está enorme la verdad Es un solo perro Si Voy Me llené un poco Opiniones Que una pinta No, no Esto estaba para partirse la boca El pan está suavecito Calientito La salchicha está rica Los ingredientes Todas las papitas crujientes No, no, no Todo en su punto No sé, chicos Me dicen Está bueno Si lo dice Ángel Que ha recorrido Todas las calles del hambre Es de Venezuela Que creer Y que el compadre come Oye Los panas que siempre se asocian Entre todos Es así Creo que esa es la misión Claro De estar afuera Y no Viajar a todo el mundo Cabrón De un sabor ¿Qué valió la pena? ¿Qué valió la pena? ¿Qué valió la pena? ¿Qué valió la pena? esta calle a probar todas las cosas deliciosas que pueden encontrar no olviden suscribirse a este vídeo darle like compartirlo con toda su familia con el perro con la vecina con el con que ustedes quieran nos vemos en un próximo vídeo chao un batido de acá de mis amigos de los y ya en aquel lado y ahora mismo nada pipi pipi jajajaja